Muy bien. Entonces, vamos a iniciar compartiendo esa información para que ustedes puedan comprender mejor. Ya, ya, ya. Ya escribí. ¿Ya escribiste su nombre? Ya. Muy bien. A ver, empezamos. A ver, empezamos. Hay unas mediciones que se llaman magnitudes fundamentales o mediciones fundamentales y las otras que se llaman derivadas. Normalmente las derivadas van a hacer uso de las fundamentales. ¿Ya? Entonces, por ello de que se entiende por fundamental algo esencial. Es como, por ejemplo, si yo te pregunto, en el plato del lomo saltado, ¿cuál es el producto principal del lomo saltado? El arroz. El arroz. Ya, a tu punto de vista, pues, el arroz. La carne. Otro compañero, de repente, dice otra cosa. La cebolla. La cebolla, ya ves. Otros compañeros podrán decir de repente... Tomate. La papa. La papa. ¿Cierto? Ya. La papa. Carne. La carne. La carne. Muy bien. Pero si yo te pregunto, por ejemplo, ¿la papa solamente se utiliza en el lomo saltado o se utiliza en otras cosas? Se utiliza en otras cosas. En otras cosas. O sea que, mira, en esas otras cosas se está hablando ya de que vamos a hacer uso de la papa que es fundamental para utilizarla en otras comidas. O sea, al utilizarla en otras comidas ya vendría a ser un producto que se va a derivar en muchas otras cosas. ¿Ya? Es igual, por ejemplo, yo te digo, si te hablo de la leche, la leche es un producto que todos nosotros debemos tomar. ¿No es cierto? Porque tiene muchas proteínas. Pero... Hola, profesor. Hola, ¿cómo estás? Pero la leche se puede utilizar o se puede formar otros productos. Por ejemplo, ¿de la leche qué cosa se saca? ¿Las cosas? Yogur. Yogur, muy bien. El yogur ya es... Queso. Queso. Ya son derivados. Pero lo fundamental, ¿qué cosa es? La leche. En las mediciones también. Bien, ¿ya? En física también hay algunas mediciones que son fundamentales, que luego se van a utilizar para otros procesos en forma derivada. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Vamos a ver qué cosa es una magnitud. ¿Ya? Dice que es todo aquello que se puede pesar, medir y contar. ¿Ya? Eso es una magnitud. Escúchame a lo placer. ¿Tú puedes pesar el arroz? ¿Se puede pesar el arroz? Sí. Sí. Sí se puede. ¿Tú puedes medir tu carpeta? No. Sí. Sí. Si tú estuvieras en el colegio, podrías medir tu carpeta. ¿Y con qué lo mides? Con una... ¿Con una huincha? Con una huincha. Con una huincha. ¿Ya? Pero también lo puedes medir con una regla, ¿no es cierto? Con una regla. Claro. Regla. Claro. ¿Y tú puedes contar cuántas mesas, por ejemplo, podrían haber en tu salón de clase? Sí. Sí. ¿Tú puedes contar cuántos libros hay en tu escritorio? Sí. ¿Tú puedes contar? Entonces, esas son consideradas también magnitudes. Porque es aquello que se puede pesar, medir y contar. Muy bien. Continuamos, entonces. Las magnitudes se van a dividir en dos grupos. Mira. Magnitudes fundamentales y derivadas. ¿Ya? Las fundamentales hemos hecho lo que estamos explicando, ¿ya? Que son las esenciales. Por ejemplo, son aquellas que se pueden medir directamente sin tener que realizar ningún cálculo o operación matemática. O sea, por ejemplo, tú agarras tu huincha. Y mides el largo de tu cuaderno. Y, por ejemplo, tú dices, ah, mide 30 centímetros. Ya. Ese es un valor, ¿no es cierto? Y no has tenido que utilizar ninguna fórmula. El mismo número que te da la huincha, el mismo valor que te da la huincha, el mismo valor lo has utilizado para decir la respuesta. ¿No es cierto? Si yo te digo, por ejemplo, a ver este, cuánto es el largo de toda tu sala. Agarras tu huincha, la mides. Y eso te va a dar tu respuesta inmediatamente. O sea, no necesitas hacer ninguna transformación ni ninguna conversión. Porque la huincha ya te va a decir el valor. ¿No es cierto? Mientras que en las magnitudes derivadas, los resultados que tú vas a obtener normalmente se van a transformar mediante una operación matemática. Por ejemplo, cuando te, de repente, tu papito tiene, de repente, su carro, y a veces te dicen, estoy yendo rápido. Y tú le preguntas, ¿a qué velocidad? Estoy yendo a 60 kilómetros por hora. O sea, esos 60 kilómetros por hora es el resultado de toda una operación matemática. ¿Ya? Entonces, eso lo que es velocidad, tendría a ser una magnitud derivada. ¿Ya? Eso lo vamos a ver después. Por el momento, centrémonos fundamentalmente en esa magnitud. Fundamental. ¿Ok? Muy bien. Vayamos a la siguiente. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No. No, 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 no. ¿Cómo es que la clase cuándo va a durar? ¿20 minutos o 50 minutos? Perdón, no te escuché. La clase va a durar media hora o 50 minutos. Media hora, como siempre. A ver, para lo que son las magnitudes, se utilizan dos tipos de mediciones. Una medición que se llama, ¿ya? Sistema Internacional de Unidades. Sus iniciales son las que están dentro del rombo, SI. Sistema Internacional de Unidades se representa por SI. ¿Ya? O sea, cuando nosotros ponemos SI en cualquier escrito así, estamos refiriéndonos al Sistema Internacional de Unidades. ¿Ok? Muy bien. Ahora, el Sistema Internacional de Unidades también se divide en dos grupos. Magnitudes Fundamentales y Magnitudes Derivadas. ¿Ok? Muy bien. Ya, a ver. Vamos a ver ahora, ¿qué es una magnitud fundamental? Mira, son todos esos valores. Y vamos a ir analizando cada uno de ellos. ¿Ok? A ver, acá ha habido creo un error. Ya, sí. Muy bien. Nos pasamos hasta acá. Mira. A ver. Magnitudes Fundamentales. Si tenemos ahí, mira, longitud, metro, la unidad y el círculo es M. ¿Qué cosa es longitud? A ver, vamos a cerrar los micros porque están haciendo mucha bulla. ¿Ya? Podríamos bajar los micros. Cerremos un ratito los micros, por favor. Cerremos los micros un ratito. ¿Ya? Por favor, cerremos los micros. Cerremos los micros. A ver. ¿Qué más falta ahí cerrar los micros? Gracias. Ahora sí. Muy bien. Ahora. Miren. Cada vez que nosotros tenemos una magnitud fundamental, debemos ver qué tipo de magnitud es. Longitud. ¿Qué cosa es la longitud? Es, por ejemplo, el largo, el ancho o el alto que yo quiero medir. Por ejemplo. Por ejemplo. Si yo quiero saber, por ejemplo, la distancia que hay de mi casa al colegio, esa distancia es una medición de longitud. Porque esa distancia lo voy a medir con un metro. O con una huincha. La huincha es un instrumento que tiene varios metros ya graduados en toda su longitud. ¿Ya? Entonces, por ello que normalmente la longitud va a ser de un metro. ¿Ya? Es como el valor estandarizado. Ahora, ese metro se pueden poner metros y metros juntos. Y vas a tener, pues, huinchas de varios metros. Hay huinchas que son de dos metros. Hay huinchas que son de tres metros. Pero si te das cuenta, todos son, están divididos en metros. ¿Ya? Y ese metro se puede dividir en partes más pequeñas. Esas partes más pequeñas del metro son los llamados centímetros. ¿Ya? Centímetros. Y los centímetros normalmente son partecitas muy pequeñas. Esos centímetros se pueden dividir en partes más pequeñas, que se llaman milímetros. ¿Ya? Pero en el Sistema Internacional de Unidades, la medición o la medida fundamental de longitud se le llama metro. ¿Ya? El metro es la unidad fundamental de la longitud. ¿Ok? Muy bien. Seguimos. Kilogramo es la otra unidad. ¿Qué cosa va a ser el kilogramo? Determinar las masas. ¿Ya? ¿Y cuál es el símbolo? El símbolo es KG. ¿Ya? A veces nosotros decimos, cuando vamos al mercado, hablamos mal. Y decimos, deme un kilo de papa. ¿Ya? Un kilo, kilo significa mil. ¿Ya? Y eso está mal pronunciado, mal dicho. Lo que debemos, deberíamos haber dicho es, deme un kilogramo de papa. ¿Ya? Porque cuando hablamos de kilogramos, estamos hablando de la masa, o sea, de la cantidad de papa. ¿Ya? Entonces, cada vez que nosotros queramos pesar algo, ¿ya? La unidad con la que vamos a pesar, se llama kilogramo. ¿Ya? Entonces, por ello que, por ejemplo, nosotros nos ponemos en una balanza. Y la balanza nos va a pesar. Y nos dice, a ver, usted pesa 40 kilogramos. Y a veces nosotros decimos, uy, yo peso 40 kilos. No. Nosotros pesamos 40 kilogramos. Kilo es una, se puede decir, es un prefijo que indica la cantidad de mil. ¿Ya? Entonces, por ello de que, nosotros a veces utilizamos, si decimos, por ejemplo, kilómetro. ¿Qué cosa es un kilómetro? Son mil metros. Si tú ves en la parte anterior donde habíamos hablado de longitud, metro es una unidad. Si tú le pones el prefijo kilo delante, sería kilo, metro. Kilómetro. Y kilómetro significa mil metros. ¿Ya? Entonces, por ello que cuando se habla de solamente kilo, estamos hablando de una cantidad mil. Pero cuando decimos kilogramos, estamos diciendo de que son mil gramos. Y los mil gramos corresponden, pues, a un kilogramo. ¿Ya? Entonces, por ello que la masa se va a medir en kilogramos. ¿Ya? Muy bien. Seguimos. A ver. Tiempo. El tiempo lo medimos, tú dirás, yo lo mido en horas. No, el tiempo para el sistema internacional se mide en segundos. Muy bien. ¿Ya? Y los segundos se representan por la letra S, nada más. A veces nosotros ponemos SG y está mal escrito. A veces ponemos SEG y también está mal escrito. El símbolo solamente es S. ¿Ok? El tiempo se mide en segundos. Pero cuando juntamos 60 segundos, ¿qué cosa formamos? A ver, ¿quién me puede decir? 60 segundos, ¿a qué es igual? ¿Una hora? No. ¡Un minuto! ¡Un minuto! Un minuto, muy bien. Una hora. ¿Y si juntamos 60 minutos? Una hora. Una hora. Una hora. Ya, y yo les pregunto ahora. Una hora. Ahora para ponerle más difícil. Ya. 3.600 segundos, ¿a cuánto será igual? ¿Perdón? 3.600 segundos. Dos horas. No. No. ¿Tienes horas? Tampoco. ¿Horas? 3.600 segundos. Una hora. Tienes que multiplicar. 10 minutos, 10 minutos. No. 60 segundos por 60 minutos. ¿Pero se pasa por un minuto? Y eso te sale el valor de una hora. ¿Pero se pasa por un minuto? ¿Ah? ¿Perdón? Pregunté 3.600 segundos. ¿Ya? Ya sí. Si tú vas acumulando un determinado tiempo, un determinado valor, tú vas a ir encontrando un, ¿qué te digo? Algunas nomenclaturas que te indican mayores cantidades de acumulaciones de esa cantidad inicial. Por ejemplo, ustedes me dijeron, 60 segundos me dicen que es igual a un minuto. 60 minutos es igual a una hora. ¿No es cierto? 24 horas es igual a... Un día. Un día. 30 días es igual a un... Un mes. Un mes. 12 meses es igual a... Un año. Un año. Un año. Muy bien. 10 años es igual a... Un siglo. No. ¿Un siglo? No. No. 10 años es igual a una de... Década. 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 Muy bien. 100 años es igual a un... 100 años es igual a un siglo. Muy bien. Mil años es igual a un... Mil años. Mil años. Mil años. Muy bien. Así. ¿No es cierto? Ahí ya son términos que nos permiten agrupar mayor cantidad de unidades, de tiempo. ¿No es cierto? Por eso que eso vendría a ser una magnitud fundamental. Pero lo esencial de la magnitud fundamental en el sistema internacional para medir el tiempo es el segundo. Muy bien. Seguimos. Kelvin. Mirá Kelvin. ¿Qué cosas mide el Kelvin? Temperatura. La temperatura. Y su símbolo es la letra K. K. Pero alguien me dirá, profesor, ¿qué cosa es Kelvin? Acá en el Perú, la temperatura yo no lo mido con Kelvin. Claro. Acá en el Perú, la temperatura lo medimos con grados centígrados o grados Celsius. ¿Ya? Pero, a nivel del campo de las ciencias, a nivel científico, la... A ver si puedes apagar tu micro. Alguien está gritando ahí. ¿Ya? Si tú, por ejemplo, a nivel científico quieres medir algo, ¿ya? Normalmente las mediciones en el campo científico se tienen que expresar en Kelvin. Ahora, de Kelvin hay fórmulas especiales que te permiten transformar eso a otros sistemas de unidad de temperatura. Por ejemplo, hay un sistema que se llama sistema Celsius o sistema centígrado, que es normalmente lo que nosotros conocemos. Por ejemplo, cuando te dicen, a ver, este, caliente el horno a 180 grados centígrados. Pero, de repente, tu horno no tiene en grados centígrados. Tu horno, de repente, tiene en otro grado, que se llaman grados Fahrenheit. O sea que hay varias escalas de temperatura. Pero para el campo de las ciencias, se utiliza fundamentalmente la escala Kelvin, ¿ya? Que normalmente se va a representar por el símbolo de la letra K, ¿ya? Tiene una graduación parecida a la del sistema centígrado, pero miden mayores y menores temperaturas. La escala centígrada tiene un valor, ¿qué les digo? Que te va a llevar muy rápidamente a valores negativos. En cambio, la escala Kelvin te lleva todo siempre a valores positivos. Y hay una temperatura que hasta el momento, pues, la ciencia todavía no ha llegado, que es la mínima la que tiene la escala Kelvin. Se le llama el cero absoluto. El cero absoluto es la temperatura mínima en grados Kelvin. La ciencia, el conocimiento científico, aún no nos ha llevado a llegar a esa temperatura de cero grados Kelvin, o cero grados, este... Perdón, cero absoluto, ¿ya? Tú me dirás, pero profesor, con la escala centígrada también puede terminar. Sí, pero el valor te va a salir negativo. Bueno, haciendo una equivalencia entre grados Kelvin y grados centígrados, aproximadamente, menos 273 grados centígrados es igual a cero grados Kelvin. O sea que es una conversión bastante compleja. Pero lo que nos interesa a nosotros en este campo, es básicamente que el Sistema Internacional de Unidades, para el campo científico, utiliza fundamentalmente grados Kelvin, ¿ok? Muy bien, hasta ahí vamos cuatro magnitudes. Son siete, nos faltan tres. A ver, vayamos al siguiente. IDC eléctrica. ¿Qué significa? Intensidad de corriente eléctrica. ¿Ya? La corriente eléctrica, la corriente eléctrica que nosotros utilizamos, que nosotros utilizamos, tiene la característica de tener una intensidad. ¿Ya? Tiene la característica de tener una intensidad. Y esa intensidad lo que hace, pues, es poderse, o se puede medir. Y se mide, pues, a través de un sistema que se llama amperio. ¿Ya? Normalmente, el amperaje es lo que va a permitir que nuestra corriente ingrese con una determinada intensidad. ¿Ya? Eso es lo que hace que los aparatos electrónicos puedan funcionar adecuadamente. Cuando esta intensidad disminuye, los aparatos electrónicos comienzan a tener deficiencia, a no funcionar bien. ¿Ok? Muy bien. Siguiente magnitud es la intensidad luminosa. Luminosa. ¿Ya? ¿Y se mide con qué? Con candela. La candela. ¿No es cierto? Y su símbolo es la letra CD. CD. Tú dirás, pero, profesor, ¿cómo que la intensidad luminosa? Sí. Eso lo utilizan mucho los que son fotógrafos, los fotógrafos profesionales. ¿Ya? Tú cuando tomas una fotografía, a veces van a salir en esa fotografía partes oscuras. Pero el fotógrafo tiene un aparato especial que mide la intensidad de luz, ¿ya? Que mide la intensidad de luz. Tanto en toda la zona donde... ¡Dame, chicas! Por favor, ¿quién está gritando? ¡Dame, chicas! ¿Eh? Cuando nosotros tomamos una fotografía y ponemos un fotómetro, que es el instrumento que va a ayudarnos a medir la intensidad de luz, ¿no es cierto? Esto va a permitir de que nosotros podamos graduar donde falta luz. Y ahí se le da, pues, algo así como un espejo que refleje la luz para que en esa zona también quede iluminada. ¿Ya? Entonces, por ello que la intensidad luminosa se puede... Determinado se puede medir a través de la unidad llamada candela. Y tenemos la última magnitud. Se llama cantidad de materia. ¿Ya? La cantidad de materia, la unidad es el mol y el símbolo también es el mol. ¿Ya? La cantidad de materia se refiere a la cantidad de moléculas, que existe de una determinada materia. Por ejemplo, tú puedes tener una cucharada de azúcar, ¿no es cierto? Y en esa cucharada de azúcar, ¿qué cantidad de materia habrá? Tú de repente dices, ¡ah, ya! Yo lo peso y ahí sé cuánta cantidad de materia hay. Pero ahí tú vas a saber simplemente la masa. Tú no sabes exactamente qué cantidad hay. Para lo cual se somete, pues, todo ello a una equivalencia de valores que ya está determinado y simplemente te da como respuesta la cantidad exacta de materia de dicha sustancia. O sea, cada sustancia tiene una determinada cantidad. ¿Ok? Muy bien. Luego tenemos lo que son las magnitudes derivadas. Las fundamentales son esas siete nada más. ¿Ok? Las magnitudes derivadas dice que se relacionan con las básicas, o sea, con las fundamentales, mediante relaciones matemáticas, o sea, mediante operaciones matemáticas. Las cantidades pueden salir muy grandes o muy pequeñas. ¿Ya? Entonces ahí hablamos nosotros de múltiplos y submúltiplos. Cuando se habla de múltiplos, quiere decir que son cantidades muy grandes que van creciendo, que van aumentando. Y los submúltiplos son cantidades muy pequeñas. Por ejemplo, si hablamos del metro, el metro tiene cantidades muy altas. Tiene el decámetro, tiene el hectómetro, tiene el kilómetro. Son valores muy grandes. ¿Ya? Y muy pequeñas del metro vendría a ser el centímetro, el milímetro, que van decreciendo sus valores, o sus tamaños, o sus longitudes. ¿Ya? Es esencial en todo tipo de medición de lo que vayamos, pues, a determinar el valor. Mientras que las magnitudes derivadas, fundamentalmente, son procesos matemáticos que se tienen que hacer. ¿Ya? Hasta ahí. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta? No, profesor. No, profesor. A ver, si yo le pregunto. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No. Esto no es directorio, que la clase iba a durar 50 minutos. ¿Perdón? La clase iba a durar 50 minutos. Claro, pero eso se está estructurando. Justo el día viernes vamos a tener una reunión. ¿Ya? ¿Ya entiendes? Permiso. Miren, a ver, yo les pregunto a ustedes, yo les pregunto a ustedes. Sí, profesor, todo entendido. Sí, pero yo tengo que hacerte alguna pregunta para que sea una respuesta. ¿Ya? Por ejemplo, si yo quiero saber... Profesor. Dime. ¿Eso se copia en el caderno? Claro. Todos los esquemas, todos los esquemas y las preguntas que se están formulando, tienen que estar escritos en el cuaderno. Sí. ¿Ya? Entonces, miren, si yo les pregunto a ustedes... ¿Ya? Por favor. ¿Perdón? ¿No te escuché? A ver. A ver. Muy bien. Muy bien. A ver, pregunto. Por ejemplo, si yo tengo... O perdón, yo he estado mirando televisión durante un minuto y medio. ¿A cuántos segundos sería igual eso? 90 segundos. 90 segundos. ¿No es cierto? Muy bien. Yo te pregunto, por ejemplo, he caminado durante media hora. ¿A cuántos minutos es igual? 30 minutos. 30 minutos. 30 minutos, ¿no es cierto? Muy bien. Si yo te pregunto, por ejemplo... Apaga su micrófono. Si yo pregunto, por ejemplo... Perdón, este... Mi cuarto mide, mi cuarto mide, por ejemplo, 300 centímetros. 300 centímetros. 300 centímetros. Y un metro tiene 100 centímetros. ¿A cuántos será igual? Metros. ¿Cuánto? 300 metros. 3 metros. 3 metros. Muy bien. Ya. ¿Qué cosa era el cero absoluto? 3. ¿Qué cosa era el cero absoluto? ¿Alguien sabe qué cosa era el cero absoluto? Cero absoluto... No, profesor. No sé. Ya les había dicho. Los grados Kelvin, ya, los grados Kelvin son en una escala de medición que pueden llegar, su mínima temperatura, es el cero absoluto, ¿ya? La ciencia todavía no ha llegado a esa temperatura, pero la parte teórica nos dice de que en esa temperatura van a haber una serie de procesos donde la materia deja de tener movimiento. ¿Quién es la que está haciendo, Guya? ¿Ah? Entonces, por ello de que el cero absoluto se dice que el día en que el ser humano logre llegar con una tecnología a que se considere ya, o que se llegue a la temperatura del cero absoluto, el átomo se va a quedar quietecito, no se va a mover, porque en el átomo siempre se mueven los electrones. Y el día que se detenga totalmente el átomo en sus electrones, por fin vamos a poder entrar al núcleo del átomo y poder observarlo con el potente microscopio que podamos construir para ese momento, ¿ya? Hasta el momento nosotros no podemos conocer exactamente cómo es el núcleo de un átomo. Pero cuando se llegue a esa temperatura del cero absoluto, teóricamente se dice de que los electrones que están alrededor del átomo se van a detener. Y en ese momento el hombre va a llegar a ver exactamente cómo es el núcleo de un átomo. ¿Ya? Entonces, por ello que es parte de nuestro conocimiento, es parte de nuestra experiencia, ¿ya? El poder conocer esos valores nuevos, ¿ya? Que hasta ahorita el hombre no ha llegado. Es igual como, por ejemplo, si yo les digo, ¿cuál es la velocidad de la luz? Teóricamente se sabe que es, perdón, teóricamente y en algunas energías se ha conocido, se conoce cuál es la velocidad de la luz. Pero el hombre no ha llegado todavía a construir una máquina o un aparato móvil que llegue a esa velocidad, porque a través de la teoría de Albert Einstein, que es uno de los más grandes científicos que ha tenido la humanidad, nos dicen de que cuando la materia llegue a la velocidad de la luz, esa materia se va a transformar en energía. ¿Y qué cosa pasa con la energía? La energía se desvanece, se dispersa. Y entonces esa materia simplemente se va a desvanecer. Entonces, por ello de que los conocimientos en ciencia van avanzando poco a poco. Primero se plantean teorías, luego esas teorías se van a ir llevando poco a poco a la práctica. Y hay algunos procesos en la práctica que se van a ver de que no son factibles, no se pueden realizar. Y en ese momento va a tener que cambiar la teoría. Entonces, por ello que el conocimiento de la ciencia siempre está en constante avance y en constante modificación. Y nosotros estamos ya entrando a ese mundo de la ciencia, porque ya estamos empezando a hacer lo que vendría a ser el sistema de magnitudes, el sistema de mediciones. En una medición siempre van a haber errores, no hay exactitud. Yo puedo medir, tener un valor, tú puedes medir, puedes tener otro valor. Algún familiar puede hacer una medición de lo mismo y también va a encontrar un valor variante. Entonces, las magnitudes, en lo posible, se tratan de que sean exactas. Y también se aplica una serie de fórmulas para poder tener menor probabilidad de margen de error. Pero siempre va a haber ese problema de los errores. La ciencia se trata de hacer exacta, pero en el campo de las ciencias físicas, en el caso de las ciencias naturales, no todo es exacto. En el campo de las matemáticas, sí. Ahí todo el proceso matemático es exacto. En el campo de las ciencias puede haber algunas pequeñas variaciones. ¿Ok? Muy bien, jóvenes. El día de hoy nos vamos a quedar ahí, porque con eso básicamente estamos terminando. Tenemos ahí las equivalencias que les había estado mencionando. ¿Ok? Muy bien. ¿Ya? Ok. ¿No hay preguntas? Profesor. Dime. ¿También se hace en el libro? ¿También se hace en el libro? Sí, pueden ir desarrollando el libro, porque de todas maneras, cuando regresemos, vamos a, ya esta parte la hemos ido explicando, y lo que tú ya puedes saber, lo que ya tú puedes conocer, puedes ir dándole solución. Yo estoy dirigiendo el libro. Sí, profesor. Dime. Sí, Andrew. ¿Ya mandó el tema de... Sí, ya todos los temas están colgados ya en el cubicón. Los videos también están colgándose en el cubicón. ¿Ya? Profesor. Dime. Me cae un gato. ¿Va a mandar la hoja? Sí, Eric. ¿Quién me está preguntando? ¿Quién me está preguntando? A ver, apague un ratito su micrófono, va a hablar Eric. No, yo no, yo no. Ya, ok. Muy bien. ¿Nadie más? ¿Por qué?